¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Se han venido a un nuevo video de GTA V Online Y en esta oportunidad les voy a mostrar las bonificaciones que hay en esta semana Que son válidas hasta el miércoles que viene incluso Y bueno, les voy a recordar que hasta el lanzamiento de GTA V en el Play 5 Nos van a dar un millón gratis para usuarios que son miembros de Twitch Prime y usuarios de PC4 Recuerden esto, así que cada mes que entremos al juego vamos a tener un millón gratis Esto es genial y bueno, para gastar en cositas que queremos Comenzamos Vamos a hablar con respecto a los descuentos que hay en la oficina Bien, dentro de las oficinas Tenemos en descuento la compra de las oficinas con un 40% de descuentos Como pueden ver, por ejemplo, aquí en esta, en Arcadius Antes salía 2.225.000 y ahora sale 1.350.000 dólares También hay descuentos en las renovaciones Que les voy a mostrar para que vean la cantidad de descuento que hay Que es un 30% aproximado Por ejemplo, esta decoración antes salía 415.000 dólares Y ahora sale 290.500 dólares Bien Dentro de la categoría de autos En Venice tenemos un descuento del 40% En Project Italy GTB Que antes salía 1.189.000 y ahora sale 313.400 Aquí lo pueden ver Así que aprovechen, aprovechen esta promoción Bueno, y ahora vamos adentro de la categoría de Legendary Motorsport Aquí tenemos en ofertando Que es gratis, chicos Tenemos gratis este auto de F-Rector a 0 dólares Así que aprovechen a comprarse este autito Como ven, yo ya me lo voy a comprar No puedo creer que compré algo en 0 dólares O sea, gratis, gratis, gratis Bien Ahora vamos para la categoría de Warstock Dentro de acá tenemos un 35% de descuento Y un 40% de descuentos En el Stronger tenemos un 35% de descuento Bien Y también hay descuentos en Rocket Baltic Que es del 40% chicos Aquí lo tienen Bien Ahora vamos a la categoría de autos San Andreas Aquí es donde están los coches totalmente gratis Que ven que son 3 Nagasaki Que también me lo voy a comprar Obviamente que en rosa Aprovechad también Que está gratis Y Príncipe Nemesis También está gratis Esta motito Todo sirve Todo sirve Siento gratis Todo sirve Y la Shih Tzu Shih Tzu También está gratis Y también me la estoy comprando Aprovechando el momento Y hacer el video con ustedes Y También aprovechando todos estos descuentos Con respecto al coche Que está dando esta semana El casino Aquí tenemos Al tan apreciado Fórmula 1 R8 Chicos Miren lo que es Esta belleza Por favor Así que Vamos a restar Por tener mucha suerte Esta semana Y así poder sacarlo Está precioso Así que venga Nategada ruleta Y no se olviden De pedir Sus Fichas Por visitante Todos los días Con respecto A las triples Bonificaciones De dinero Y de RP Y doble RP Y dinero Que esto es muy esperado Por muchos de ustedes Tenemos en Triple RP Y triple dinero Las actividades De paracaidismo Creadas por Rockstar Obviamente Vamos a donde dice Paracaidismo Y como ven Ahí hay todo Triple RP Y triple dinero Bien Con respecto A doble RP Y doble dinero Tenemos dentro De las categorías De carreras Las carreras De Fórmula 1 Vieron Que es paracaidismo Que es paracaidismo Le voy a dejar Un ejemplo De cuánta plata Es que nos da Haciendo la actividad Solos Que obviamente Que si lo hacemos Con más personas Da más plata Bien Y si en este caso Es paracaidismo Playa La verdad No sabría decirles Si varía En el tipo De paracaidismo Que hagamos Me imagino Que sí Porque las de Las de ¿Cómo ves? Las de Fórmula 1 Depende de la cantidad De vueltas que den Es la plata Que les dije Y lo de RP Que les da Y en esta no sé Porque vieron Que no son por vueltas Lógicamente No sé Si varía Algo en la zona No sabría Decirles eso Pero bueno Les dejo Como ejemplo Esta Para que vean En cuanto a la plata Les da A ver si a ustedes Les parece más conveniente Hacer estas O las de Fórmula 1 Ya estaban Las de Fórmula 1 En un principio No me acuerdo Que mes fue Que estaban Así Con Con triple También Y dan Un montón Me acuerdo De plata Era un montón Valía más hacer eso Que emisiones En ese momento Y golpes Me refiero A más fácil Porque claro O sea No tenías Que andar Haciendo No sé Tal vez En el casino Que te llevaba Un buen tiempo Con una carrerita No te llevabas Todos los millones Del casino Pero Hacías bastante Plata No me gusta Mucho a mí Esta actividad El paracadismo La verdad Que no me llama La atención Pero bueno Los test Nomo De ejemplo Para ustedes Creo que es la tercera vez Que les digo Si o si Tienen que caer Dentro Del círculo Chicos Porque si no No les da No les da La plata Bien 180 La puntuación Y a ver Cuánto me da 6.729 Y